Y bien, continuamos con el curso de Linux ofensivo, versión 3.1.5. Vamos a continuar con lo que es la última versión, la OSSTMM3, que es el Open Source Security Testing Metodology Manual, o manual de testeo de la seguridad de metodologías Open Source. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Open Source? Bueno, esto lo hacen libre, o sea, tú te bajas este manual, vas a esta página, como tal, aquí está en pantalla, y te lo descargas, o ves el PDF, y con eso te lo puedes descargar, y ya tenerlo en tu computadora. Yo aquí lo estoy viendo en el navegador, pero pues igual te lo puedes descargar. ¿Cómo lo van a reconocer? Por este sello. Tiene que tener este sello, para que vean que es el original, y tiene que estar creado por esta persona y esta institución. Y bien, ¿qué hicieron en la versión nueva? Pues sí le modificaron muchas cosas, sobre todo lo voy a pasar brevemente. Este no está traducido, ese es pequeño detalle. O sea, sí es importante que tengan en cuenta que el lenguaje es muy importante, ¿no? La mayoría de estos manuales de aprendizaje vienen en inglés. Entonces, continuamos. Lo que le quiero mostrar es como la cuestión gráfica, o qué es lo que me gusta más de esta nueva versión. Le ponen ciertas como diagramas de flujo, en donde te da una idea de que, pues primero colectas la información pasiva, luego pruebas activamente el target, analizas la información que te regresa, y luego de las emanaciones puedes correlacionar la información y reconciliarla, determinar si hay ciertos errores, hasta mapear el estado bueno de la operación. Así mismo, para cada una de las cosas que estamos viendo, vienen como los significados, viene todo muy explicadito. O sea, alguien que no tiene conocimiento, se avienta este manual. Obviamente, ¿qué es lo importante? Y ¿por qué yo no creo que tampoco el manual te haga el testeo o te haga la auditoría? Por la sencilla razón de que en ningún momento te dice, corre NMAP con estas características, espera media hora, ahora ábrelo WASP, córrele estas otras, corre un FUSER con esta sintaxis, si no te opera, córrelo por otro puerto. O sea, todas esas cuestiones, pues sí, es prueba y error. Solamente un auditor, un pentester con cierto entrenamiento y sobre todo experiencia, va a poder decir, ah, pues para esto uso esta herramienta. Para eso, en el manual viene que use, por poner un ejemplo, ¿no? Si viniera en este manual que yo utilizara la herramienta SuperScan, pues yo no voy a utilizar el SuperScan. En primera, porque es para Windows y no me gusta y es rápida, pero es chafita, ¿no? Es una herramienta mala que utilizaría yo, pues el NMAP. Entonces, es importante. O sea, a lo mejor aquí te voy a decir, escanear los puertos del 1 al 4000 o escanear esta lista de puertos por default que sabemos que tienen ciertos servicios importantes corriendo. Más no te dice exactamente, saca tu NMAP, copia y pega esto y ya va a funcionar. No, o sea, este es un manual que no como tal no es un manual de todas las herramientas. Es un manual de testeo abierto. Muchas metodologías como las que la otra vez estuve mencionando, no son abiertas, no son libres. Esta sí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues yo sinceramente utilizo esta de Isecom y utilizo ISAP. Una que les voy a mostrar a continuación. Bien, aquí ya hay una forma más, esto es por ejemplo, cómo les quedaría a ustedes cierto reporte. Obviamente aquí pueden ustedes cambiar su logo, pueden poner el logo de su empresa, aquí y acá, y traducir todo esto a español. Entonces, sí hay un cierto trabajo, ¿no? Detrás, sobre todo, si es una empresa de habla hispana que ofrece servicios de pen testing, pues no lo tiene tan sencillo como que me bajo los templates y los relleno, porque la mayoría de los templates están en inglés. Entonces, tienen que hacer una labor de traducción, de asimilamiento y, sobre todo, también bajarlo a la legislación mexicana. ¿A qué me refiero con ese punto? Es algo que no quería dejar pasar, se los voy a explicar. La lista de comprobación de test de seguridad legales. Es decir, algunos de ustedes no lo saben, pero no te puedes agarrar testeando todo lo que ves en internet porque sería ilegal. Muchos se basan en que, pues, obviamente, en México no hay mucha legislación en la materia y no hay seguimiento. Pero, honestamente, aquí dice que tienes que tener el consentimiento del individuo cuya información va a ser obtenida y utilizada. Y si la información es necesaria para la prevención o detección de un crimen, tienes que avisar. Aquí dice ciertas leyes a las cuales tienes como que... O sea, que respaldan o a las cuales tienes que reportar. Más sin embargo, eso está muy orientado a Reino Unido y a Estados Unidos, no está orientado a México. Más sin embargo, yo les recomiendo que lo más que puedan acercarse a esta situación, por poner un ejemplo. Interferencia no autorizada en sistemas de información. Los auditores de seguridad no tienen permitido causar interferencia en la operación de los sistemas de información. No pueden estarlo reiniciando, ni apagando, ni hacer tanto de esto. Porque no es bueno. O sea, no debes tú como auditor decir, no, pues, le voy a tirar un DOS a ver si se cae, ¿no? Y luego, no, pues, ya se cayó el sistema de Banorte y, pues, me pagaron por testearlo, pero ya lo tumbé. O sea, no debes de hacer eso. Daño y modificación de la información o sistemas de información. Los auditores de seguridad deben poner y no alterar o dañar la información. Es decir, tienes que tener un respaldo, un backup. Hay un montón de cosas que deben de tener en cuenta antes de pasar a testear. O sea, no llegas a una empresa, te sacas el Nmap y le corres todas las herramientas de tu Kali. O sea, eso es una forma de testear como un niño, ¿no? Como un ScriptKitty. Ni siquiera como un ScriptKitty. Porque un ScriptKitty intenta aprender. O sea, sería como una forma muy lameda de testear. Llegas con tu maquinota, Alienware, con tu Windows y le corres todas las herramientas a ver si se destruye. Entonces, es una forma muy tonta de probar la seguridad. Tienes que tener en cuenta, primero, los ordenamientos legales y luego ir ordenando tus herramientas con tus templates, como ya lo mostré anteriormente, para que al final tengas un reporte, pues, como este bonito, con tu logo, donde le digas, pues, ya solamente él vea como una semaforización de la seguridad. Dice, no, pues, estoy mal, estoy bien, tengo tantos agujeros, estos los voy a parchar, estos no. Por poner aquí un ejemplo, aquí le dieron un reporte de 82.23. Entonces, bueno, 82.23, pues, no es un 100%, pero, pues, sí es abajo, es arriba del 60%, ¿no? Entonces, pues, es una seguridad medianamente alta. O sea, no están reprobados. Es lo que intentaremos nosotros darle al cliente como un entregable. Y aquí te dice todos los puntos que debes tener en cuenta, la visibilidad, el acceso, la confianza, la autentificación, la continuidad del negocio, la resiliencia, la no repudación, la confidencialidad, la privacidad, la integridad. Entonces, perdón que lo diga, pero esto sí ya es como hacer las cosas bien. También, leerte un manualito en internet que te dice del Ciatriad que la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, en un triangulito, y vas a un curso y te lo enseñan. Pues, eso es bullshit, aunque se los diga, pero no sirve para nada. Tú tienes que tener en cuenta que cada cuestión de tu empresa tiene múltiples vectores de ataque y posiblemente varias vulnerabilidades, no solamente una. Entonces, esta es la forma correcta de hacerla, por eso es costoso. O sea, un pentesting, por poner un ejemplo, en pesos mexicanos, a una empresa mediana, va desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos, dependiendo del número de nodos y las pruebas que se quieran realizar. Entonces, ténganlo en cuenta. Cuando alguien te dice, te voy a hacer un pentesting por 2 mil pesos, por 3 mil pesos, pues, nomás te va a ver la cara de tonto. Va a agarrar un template, lo va a rellenar con todos los outputs que les salgan de su NMAP. O sea, te va a correr un escaneo y te va a cobrar por el escaneo. Para eso, pues, mejor aprende y hazlo tú mismo, ¿no? Una prueba de seguridad son múltiples niveles y requiere un equipo más completo también de personas. No lo hace solamente una persona. De hecho, eso es algo bien importante que les quería mencionar. Hay como fórmulas, sí, fórmulas, así como tal, como la del seno, coseno, la fórmula de pi, y la fórmula de todo lo que les enseñaron de los binomios cuadrados perfectos y un montón de clases de álgebra, pues, sí tienen sentido. También se llegan a ocupar en ciertas cuestiones de seguridad, donde te dice, por ejemplo, si el número de controles multiplicado por las vulnerabilidades te da tanto, quiere decir que estás bien. Y te va más o menos acomodando todo esto para que tú tengas como ciertas fórmulas y puedas ir siguiendo con tus pruebas. Les pido una disculpa a los que de repente ven las notificaciones del Facebook. En realidad las tengo desactivadas. Sin embargo, cuando inicio el Facebook Live, por alguna razón, todo el chat que desactivo se convierte en notificaciones y me las pone el Chrome de esa manera. Ya la desactivé. O sea, para los que piensan que no sé cómo desactivar las notificaciones, sí lo sé hacer. Pero bueno, siguen apareciendo. Aquí están más fórmulas. Y pues, o sea, aprendértelas de memoria pues no es quizá lo del día a día. O sea, no es tan importante. Pero según lo que tú quieras medir o lo que quieras probar, pues es la fórmula que debes de utilizar. Espero se entienda con eso. Y ya estaríamos viendo y terminando con lo que viene siendo OSSTMM para pasar a esta otra que se llama ISAF, Information System Security Assessment Framework. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues en realidad yo uso como tres, cuatro metodologías dependiendo del cliente, del presupuesto, del tamaño de la empresa y los mecanismos o las cuestiones que voy a probar es la metodología que utilizo. A mí OSS, la que les mostré anteriormente, OSSTMM versión 3, yo la utilizo como al día a día para empresitas pequeñas y medianas. Y ISAF también. Bien, ya utilizar a lo mejor COVID, Charbanz-Oxley y PCI DSS, ya son unas cuestiones donde requiero previamente hablar con el CEO porque requieren que contraten también personas. No solamente son metodologías de testeo, algunas son metodologías de administración de la información empresarial donde requieres tener un jefe de seguridad de información, un jefe de pruebas o de software y otro tipo de cuestiones dentro de la empresa para poderlo tener. O sea, eso es algo que a mí me llegó a pasar. Les comento brevemente, tuve en una empresa, o sea, llegué a tener un jefe que me llegó a decir así como, no, oye, pues méteme el COVID, ¿no? O sea, espérame, pues así no es una luneta, o sea, no es un chocolate, ¿no? Así como méteme el COVID, pues es que no se puede. O sea, en primera somos una empresa de 15 personas, nuestro departamento de informática es todo artesanal, con pura gente y algunos becarios. O sea, no, o sea, esto es bien importante que a las empresas en las que trabajan díganles, pues la verdad yo creo que tú no puedes tener pruebas de seguridad todavía porque ni siquiera tienes organizado el departamento de TI, ¿no? Por tener un ejemplo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Vamos a una pausa y regresamos con esta metodología. Gracias. 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 Gracias.